Buenos días, amigos, hoy en día en el Público Universal vamos a ver Creceros, la civilización nega o el ENA. La civilización nega es la unión de cuatro Eneas Indoeuropeas, los Aqueos, los Dorios, los Jolios y los Teodolios. Dentro de esos destacan dos ciudades de Estado, Atenas y Esparta, cada uno, con su forma de gobierno diferente, mientras en Esparta era aristocrática, en Atenas era democrática, en Esparta era militarista, en Atenas comentaba la cultura, pero debido a que en Esparta eran pocos los espartanos, tenían que prepararse para luchar, para poder dominar a los demás. En Esparta se practicaba lo que se llamaba la Criptia, asesinato de los pilotas, era una forma de preparar a sus soldados. Carníficas, origen histórico, invasión de cuatro tribus indoeuropeas, Aqueos, Jolios, Dorios y Eorios. La mayoría conocemos a los Aqueos por los escritos de Homero en la isla de la Licea, que eran de origen Aqueo, del Necos Barbaros, Barbaros, grandes, y de Broncineas, Grevas. Las Grevas eran como una rodilla que murió en toda la canilla en el combate. Políticamente divididos en ciudades y estados, independientes, llamada la Policia, compartían el culto a los dioses olímpicos, liderados por Zeus, el dios de Arma. Ciudades y estados, durante este periodo, se veían el agua de las cuales llegan, destacando Esparta y Arma. Ahora vamos a ver Esparta, el ejército más poderoso. Los espartanos tenían la oportunidad que hasta los siete años te criaba tu mamá. De ahí el Estado te entrenaba hasta los sesenta y cinco años, tenías que ser soldado. Nunca salías de la milicia. Eras ciudadano, te podías cazar, si hacías participado en una guerra, si no, no podías cazar. Todos se combatían, todas las mismas tallas. Si ustedes han visto los trescientos, los colabados no podían vivir. Si nacías feo, del monte de Taiguer, tenían su venida. ¿Cuánto harían venido? Un recién nacido, el tamaño de la cabeza. Y los arrojaban desde el monte de Taiguer, los destacaban a tres mil metros de altura. Porque buscaban todo de la misma talla, de la misma propulencia. Por ciento de los trescientos, todo de la misma talla y su escudo le cubría hasta la nariz y hasta la fin. Tile hasta la corredeona caminó.